¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adrián y en esta ocasión les traemos un vídeo que se ha convertido viral en las redes sociales, específicamente en la India. Ese vídeo ha causado furor entre los amantes de la conspiración, la ufología y lo paranormal. Este vídeo fue grabado en una construcción en un poblado de la India. Vamos a ver qué encontramos en su canal Internauta MX. Visakhapatnam, India. No, nada. ¿Qué es eso? No, es para saber cómo hablar de las redes sociales. En la noche, le voy a poner a la noche. En la noche, la noche. ¡No! No, la noche y la noche. ¡No! 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 ¡Ao de que tu te restara! ¡No! ¡No! ¡No te doy! ¡No! ¡No te doy! ¡No, no te doy! ¡No! ¡No te doy! ¡No! ¡No te doy! La noticia de este hallazgo inusual fue tan relevante que fue acaparado por los noticieros locales, haciendo de este video aún más viral. El video muestra 3 seres plumíferos, ojos grandes y negros con mirada penetrante, con un pico como el de todas las aves. Lo que más llama la atención es su posición erecta y bípeda. El video después de ser publicado en línea se viralizó y aterrorizó a la nación de aquel país, ya que algunos usuarios de redes sociales dijeron que las aves eran alienígenas, humanoides porque estaban de pie. Es cierto que la criatura en el video parece extraña y un poco misteriosa. Para gran desilusión de todos, lejos de ser una criatura extraterrestre, resultó ser unas simples crías de una lechuza, tal vez de la especie Tito alba o lechuza de campanario. Estas aves rapaces es una especie de ave estriguiforme, perteneciente a la familia de los titónidos. Es una de las aves más ampliamente distribuidas en el mundo, pudiendo encontrárselas en casi todo el planeta, con excepción en regiones polares o desérticas, en Asia, al norte de los Himalayas y la mayor parte de Indonesia, y algunas islas del Pacífico. En esos lugares no las podrán encontrar. El área de distribución de esta rapaz incluye los cinco continentes, en los que podemos encontrar varias subespecies. Espero te haya gustado este video. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX.